Licenciada, en otro orden de ideas, usted recordará lo que ocurrió en el municipio del Carmen durante un evento de campaña con un ataque prácticamente en un evento de la candidata de Morena. Y bueno, ante esta situación, las autoridades han dado seguimiento. Hoy en una rueda de prensa, el secretario de Seguridad Pública, el doctor Gerardo Palacios Pámanes, ha revelado que por lo menos 13 candidatos a un puesto de elección popular han solicitado seguridad precisamente durante estas campañas. Nuestra compañera Sandra González nos tiene todos los detalles. Te escuchamos, Sandra, adelante. Erick, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de Telediario. Son 14 las solicitudes que han realizado candidatos y candidatas a algún puesto de elección popular aquí en el estado de Nuevo León para protección. Sin embargo, algunos de ellos ya se les ha brindado la escolta y la han regresado. Así lo explicó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gerardo Palacios Pámanes, de la totalidad de solicitudes ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Nueve ya cuentan con la seguridad de Fuerza Civil, pero el resto o tiene protección federal, declinó la solicitud o simplemente ya no continuaron con el proceso, mientras que otros están todavía en trámite, aunque existe un caso donde se formuló la solicitud y bueno, ya no continuó. Eso es lo que platicaba el secretario de Seguridad, Gerardo Palacios Pámanes. Solo uno de los casos sería de alto nivel de riesgo y se trata del de la candidata en el municipio de El Carmen a la alcaldía que pues ya fue víctima de un ataque a balazos. Si te parece, vamos a escuchar lo que comentaba al respecto. De estos casos, nueve tienen ya seguridad aportada por Fuerza Civil. El resto ha sucedido lo siguiente. En un caso, la Guardia Nacional asumió la responsabilidad y le está brindando seguridad. En otro caso, el candidato solicitante acudió al cuartel a llevar a cabo la entrevista que nosotros necesitamos para mejor proveer la seguridad. Y a mitad de entrevista decidió abandonar el proceso y ya no continuar. Y el resto han decidido, una vez que les asignamos escoltas, decidieron regresarlos porque se dieron cuenta de todo lo que implica tener seguridad rodeándote 24-7, la reducción de la privacidad y el hecho de que cuando tú tienes seguridad del jefe de escoltas es el que tiene la última palabra, no tú. Bueno, Erick, así está la solicitud por parte de candidatos y candidatas a algún puesto de elección popular, de los cuales no reveló los nombres o los partidos. Dijo que hay tanto del área metropolitana como rural. Así es como avanza este proceso en nuestro estado. Sandra, 14 en total hasta este momento y evidentemente se guarda discreción por temas de seguridad. Gracias, Sandra González, por esta información. Muy buenas tardes.